Hola a todos guerreros y luchadores de almas como bien he dicho al principio en la defensa personal conforme se conoce hoy en día un mito y esto venía a raíz de una breve un breve artículo que bueno lo escribía Enric Navarro y del cual ya desde hace bastante tiempo pues mucha gente pensamos lo mismo ¿Por qué pensamos que la defensa personal como se conoce hoy en día muchísimas personas y cada vez más profesionales pensamos que es un mito? Más bien habría que cambiarlo por protección personal y esto es algo que venía también en este artículo de Enric Navarro y que esta palabra ya he oído pues hace bastante tiempo bastantes personas ya diciendo lo de protección personal en vez de defensa personal porque la defensa personal como tal no existe eso es un producto que nos han vendido de oriente con su filosofía de que siempre nunca hay primer ataque de que siempre primero se comienza por la defensa porque en la calle como también hoy hace un tiempo Bruno Orozco un gran profesional de que en la calle quien pega primero pega dos veces no hay defensa personal no hay defensa personal porque la defensa siempre es ofensiva no puede ser defensiva porque el que lleva la iniciativa del ataque lleva el doble de generación de fuerza va mucho más aventajado va mucho más aventajado porque ese es el que lleva la iniciativa y primero tienes que detener rápidamente el ataque y contraatacar y eso lleva una respuesta mucho más lenta porque mira cuando tú te sometes a un enfrentamiento tienes tres cuatro opciones uno muerte que te limpia si te mate dos que acabas en el hospital o acaba el otro y tres la cárcel y tres la cárcel o los juzgados o sea en el fondo hay que tener mucho cuidado con esas cosas por eso se llama protección personal y aquí habría que entender y es lo que debería de aprender toda artista marcial que se supone que está enfocado a la defensa personal de por sí es el ciclo Oda Loop porque la agresión comienza mucho antes en el ciclo Oda Loop tú aprendes del general Jess Cooper del coronel Jess Cooper perdón es observación orientación decisión y acción porque normalmente en todas las artes marciales cuando cuando vamos directamente al gimnasio ya estamos en la decisión y la acción sabemos que vamos al gimnasio sabemos que vamos a hacer técnicas vamos a pelear el tal entonces tomamos acción pero mucho antes de eso que es donde entra lo de protección personal y eso es algo que como digo y repito mucho que lo debe de aprender todo artista marcial serio que realmente tome las artes marciales como sistemas de combate no como sistemas filosóficos metidos en las estrellas las nubes y demás pero las artes marciales reales vienen de ahí que luego se difuminaran en una filosofía porque ya estaban las armas de fuego etcétera etcétera y yo diría que la defensa personal en sí comercialmente como se vende hoy en día es un sistema para miedosos es un sistema comercial para miedosos que quiere aprender a defenderse en la calle pero que ni siquiera están familiarizado con con esa propia calle ese propio entorno pero es que además tampoco es tan familiarizado que este es el segundo vídeo que voy a hacer con el combate en sí o con el espacio así que esto es un poco lo que quería hablar en un breve resumen sobre la defensa personal mito o realidad pero ya sabes como siempre suscríbete a mi canal de youtube a mis redes sociales y recuerda siempre que sin combate no hay escrima hasta luego chao